Atención músicos de Castilla y León, si te apasiona la música en español, si eres voz, guitarra, bajo o batería, si quieres formar parte de una banda profesional que recorra los escenarios de Castilla y León, apúntate ya al casting de La Gira Eñe. Entra en lagiraeñe.es, consulta las bases y envía tu candidatura. Tienes hasta el 31 de enero. Tú puedes formar parte de La Gira Eñe 2017. ¡Prepárate para triunfar! Gracias por ver el video.